Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos aquí para hablar del evento Crescida de Lilian Clay, que aunque es un evento sencillo hay que pensar muy bien si realmente queremos aprovechar al máximo este evento. Quiero hablarles en este momento, voy a ponerles un intro de qué es lo que vamos a hablar sobre este evento. Primero que nada vamos a hablar de qué va el evento. Segundo, vamos a hablar cuál es la relevancia entre la mora y cuál es la relevancia entre los libros de experiencia y posteriormente haremos un análisis de qué básicamente cuál de las dos considero más importante para mí, pero esto también depende de cada uno de ustedes. Así que vámonos al evento a ver qué nos dice y hablamos un poquito del vale. Bien chicos dentro del evento tenemos chicos en lo que es las flores de la riqueza y flores de revelación que ya sabemos que son las flores amarillas que están aquí en el mapa básicamente son estas que están aquí aquí que sería la de dinero y esta que está aquí que sería la de riqueza vale que debería ser esta que está aquí vale. Forte de línea ley donde podemos obtener por dos esto se va a activar chicos solamente tres veces ya por día y tendremos una duración del evento si no me recuerdo de seis días aproximadamente vale vamos a poner el planito de dónde está el evento si bien aquí nos dice que obviamente la duración aquí está desde el día 23 desde el día de hoy aproximadamente si no me recuerdo y desde el día de hoy hasta el día 30 o sea básicamente casi seis días obviamente para poder revitalizar una de estas hojas ya durante el evento consumirán resina cuánta revitalización necesita para la flor de la iglesia o una flor de revelación podemos obtener el doble de recompensa esto es básicamente que nosotros nos vamos a acercar aquí vamos a activar el evento vamos a matar en este caso como es la de experiencia vamos a matar a los enemigos y una vez que matemos a los enemigos nos va a salir aquí una especie de flor obviamente recogen los materiales que les den los personajes que ustedes maten y de preferencia hagan una suma porque al matar a los personajes en este caso de la flor de experiencia pues obviamente les van a dar algunos materiales una vez que ya hablan hemos recogido todos esos materiales nos vamos a acercar aquí a la rosa así como haya sido como si fuera un dominio y nos va a pedir si queremos usar la resina normalmente para obtener el doble de bonificación de este tipo de eventos pues obviamente tendríamos que usar resina concentrada es decir 40 de resina para que nos diera el doble de bonificación pero como estos eventos duran por así decirlo mientras esté el evento vas a poder gastar solamente 20 en vez de 40 y te va a dar el doble de experiencia por ejemplo esta mira me dio 8 40 esto depende también de tu nivel chicos no es que te va a dar 8 exactamente depende del nivel o la r experiencia que usted tenga por ejemplo en mi caso yo tengo estoy en el mundo del nivel 8 ya y por lo cual me da una mayor cantidad de libros donde podemos ver cuántos libros nos da que está aquí te dice en esta parte te dice cual la experiencia te da vale lo mismo se aplica aquí te dice vienes al brote de línea de la riqueza y aquí te dice cuánta mora te da con lo cual si entramos y hacemos este evento el doble pues obviamente nos va a dar 120 mil de dinero ahora sí bien una vez que ya está explicado la parte de cómo se hace cómo se resuelve donde encontrarlo esto se aplica a todas las regiones no solamente y la suma usted por ejemplo si siente que está muy difícil y nada en la suma o necesita piezas de algún otro evento perdón de algún otro zona porque es de nivel bajo también aparecen los mismos eventos aquí están miren aparecen en las diferentes zonas como lo son yuve acá está el otro y como lo son monstras con monstruos de esa región aquí está por ejemplo el de experiencia para cómo se llama para monstras y por aquí debe estar también el de riqueza aquí está está por lo general cerquita el de riqueza ya esto quiere decir que se puede aplicar para cada uno ahora sí volviendo al tema de la experiencia chicos y del dinero primero que nada hay que tomar en cuenta que es lo que usted necesita ya para poder avanzar dentro del juego he dicho esto que es lo que necesita para poder avanzar dentro del juego bien si nosotros nos vamos a nuestra maleta ya podemos ver aproximadamente y todo lo que nosotros tenemos y por ejemplo aquí tengo yo cuántos ingenios de lo necesito y también viene aquí en la parte de abajo la mora que yo tengo ya con lo cual pues yo me puedo dar unidad de que lo de que necesito y que no ahora hablando con respecto al dinero que es la mora que es más importante la mora o la experiencia bien si nosotros nos ponemos a dar un poquito de pensamiento sobre por ejemplo la mora la importancia de la mora es bastante relevante si nosotros queremos por ejemplo no sé se me ocurre cambiar un arma y queremos por ejemplo subir un arma ya nos va a pedir aquí un costo de dinero con lo cual podemos subir armas personajes etcétera ya la mora como tal la podemos obtener de los monstruos y los personajes eventos etcétera que nos vayan dando dentro del juego ya ahora los libros de experiencia la única forma en este caso los libros de experiencia la única forma conocida que hay hasta el día de hoy de obtenerla dentro del juego en cantidades grandes así como el dinero es haciendo los eventos que acabo de mostrar hace un momento por lo cual cuál es la opción más viable si es que quiero gastar mi resina en estos eventos para obtener los suficientes materiales o dinero si me hace falta primero que nada necesito saber qué es lo que yo necesito si necesito dinero porque me lo gasté subiendo armas etcétera por ejemplo en mi caso ya tengo muchas armas no gastar tanto dinero pues no necesito tanto el dinero me sirve más los libros de experiencia porque los libros de experiencia me ayudan a subir personajes los cuales necesito y me pueden ayudar a fortalecer como en el caso por ejemplo ahorita que nosotros vamos a tirar aval más de 100 tiradas y la queremos pues tener al máximo posible los primeros días y lo más rápido que se pueda más dicho esto también en el caso de la mora también puede ser relevante si usted por ejemplo es una persona completamente free to play si usted no es una persona completamente completamente free to play es muy difícil que usted obtenga pues obviamente estas bonificaciones de 240 mil demora como lo son lo que te da el pase de batalla en su segunda parte con dinero ya esto es para pay to win por así decirlo para personas que tienen la capacidad como en mi caso de comprar dinero con lo cual es suficiente el dinero que te dan en el pase de batalla y suficiente lo que ganan los eventos como para necesitar más mora y en este caso si usted está está en esta situación de que tiene mucho dinero y le sobra porque ya ha gastado todo lo que necesitaba pues considero que es más relevante en estos eventos gastarlo en eventos de matar monstruos y que les den libros de experiencia ese es mi punto de vista cuál es más importante eso depende de ustedes y depende de la importancia que ustedes le den así que bueno chicos esta es mi conclusión más importante considero los libros que la mora por la razón de que la mora de una u otra forma te la dan tanto en el pase de batalla como matando monstruos en el mundo si es que no quiere gastar en el pase de batalla y no te dan una cantidad ingente de oro pero puedes ir matando monstruos alrededor del mundo y es suficiente es como para que puedas sacar bastante dinero sin necesidad de comprar el pase de batalla va a costar trabajo obviamente pues obviamente es una opción y el pase de batalla es una forma de tenerlo de manera más fácil tanto el dinero la mora como los materiales por lo cual no es necesario como tanto la mora te dan suficiente mora a través del pase de batalla y a través de los eventos como para que no necesites en el caso de los libros es mucho más difícil conseguirlos por esa razón se utiliza o considero que este evento deben de utilizarlo más para conseguir materiales como son los libros de experiencia de color morado así que bueno yo me despido aquí chicos muchísimas gracias por haber estado aquí yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima dosis antes de decirle salven a su princesa echen muchas ganas de su estudio saquen todos sus libros que puedan del evento así que chicos muchísimas gracias yo soy bien me despido y ahora sí nos vemos cuídense echen muchas ganas salven a su princesa y nos vemos en el próximo video bye